Este sábado se ha celebrado la décima Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos y Playas organizado por la Delegación de Medio Ambiente que dirige Noelia Muñoz, junto con la Red de Vigilantes Marinos cuenta con la colaboración de la Asociación Subacuática de Casares de Marín, Marinas del Mediterráneo y Mobile Diving School. La edil responsable y el alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, participaron en esta jornada dedicada al medio marino. Un año más, la playa de El Castillo acogió este evento internacional que cuenta con la mayor red de buceadores solidarios con el medio marino que existe en el mundo. Susana, de la Asociación Subacuática de Casares, agradecía la colaboración para que un año más saliera adelante. Quedamos hoy en el lugar de Castillo de la Duquesa para coger basura y restos de plástico de la playa y en el agua también. Hemos hecho varias limpiezas desde cuatro o cinco años y estamos felices para tener un poco de ayuda por el tema de educación y de cuidación del medio ambiente. Además, Noelia Muñoz agradecía la participación de las asociaciones implicadas. Estamos aquí en la playa de El Castillo, empezamos hoy la limpieza de fondos marinos y solo decir las gracias a Lugo y Susana de Escuba Core Spain y a la Asociación Subacuática de Casares. Dale las gracias porque son los buzos que se sumergen y gratuitamente ponen sus materiales y su tiempo. Y también dar las gracias al Club Náutico de Manilva que están siempre con dos barcos ayudando. Por quinto año consecutivo se permutan los kilos de residuos retirados de las playas y fondos marinos por kilos de comida que serán donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos.